Y hola que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Dragon Ball Legends Y en esta ocasión my friends, ya después de que terminó el mantenimiento, bueno ya tenemos por aquí lo que es el banner de este de Mr. Mamón Por aquí lo tenemos, también tenemos aquí algunas cosillas, regresó el evento de Nappa y bueno, vamos a comenzar por aquí gente Donde se anuncia que se actualizó el juego y tal, estamos en la versión 1.16.0 Ya saben el link, el APK se los voy a dejar en la descripción como siempre Añadieron más modo historia, parte 2, libro 5 en dificultad normal Y bueno, por aquí los bugs que siempre corrigen algunos poquitos Por ejemplo ahora corrigieron algo del Equipment este que se llama No Que al parecer el efecto no se mostraba correcto, algo así También corrigieron el texto del Equipment List También corrigieron algunas cosas aquí de los Chrono Crystals que no se mostraban correctamente al utilizarlos para restaurar energía Y poquito más gente, el Battle History tampoco se mostraba correctamente Por lo regular puros bugs de corrección de cosas que no estaban bien escritas, o es lo que parece ser Por aquí tenemos el evento de Nappa, ya no sé ni por cuánta, si es tercera vez o cuarta vez, no sé gente Para la gente más nueva le viene Nice como siempre digo Ya que seguramente estarán las misiones que ya la mayoría completamos No agregaron nuevas misiones para los que ya lo pasamos una o dos veces Y bueno, el evento comienza el 15 Y terminaría el 22 de Octubre Si eres nuevo por aquí en el juego puedes checar el canal Ahí tengo ya videos viejos donde explicaba las misiones Que seguramente puede que algunas se te compliquen Entonces ahí puedes checar el canal Por aquí tenemos algunas ofertas en la tienda 320 Chrono Crystals y 10 Energy Tickets Supongo que estos son, como lo dicen, para restaurar la energía Y parece que esta oferta va a estar una vez al día disponible Entonces, bueno, y ustedes la pueden checar si quieren meter dinerillo al game Por aquí tenemos más ofertas De lo mismo de la tienda Por aquí tenemos el banner, que era lo que la mayoría esperábamos Yo creo, lo más relevante Va a estar disponible desde el 10 de Octubre al 23 de Octubre Y ahora que me estoy fijando Tal vez agreguen misiones de Nappa Un poco después, gente No sé ni en qué puto día estoy Estamos en 10 Entonces, cuando llegue el evento de Nappa Puede que sí nos agreguen algunas misiones a nosotros Pero bueno Por aquí tenemos este banner, gente Que va a ser como por pasos Ok, como por escalones No sé cómo definirlo Básicamente la primera vez que Que utilicemos cristales en este banner Vamos a poder hacer 3 summons Y nos va a costar 100 Nos van a costar 100 CC La segunda vez nos costarían 300 cristales Y haríamos 5 summons La tercera vez 700 cristales 10 summons La cuarta vez nos costaría 1000 cristales 10 summons Y nos darían un ticket de Sparking garantizado Así que not bad Por aquí la quinta vez 1000 cristales Básicamente una multi Una multi-summon La sexta vez nos saldría gratis Ok, y serían 10 summons También una multi La número La séptima vez que Hiciéramos una summon en este banner Bueno, nos costaría 1000 cristales Y 10 personajes 10 summons Y también un ticket de Sparking garantizado Después de ahí Ya nos estarían costando Pues normal Lo que cuesta una multi 1000 cristales Y bueno, por aquí tenemos Los raids De las summons ¿No? De este banner 1% de que nos toque Mister Satan 1% de que nos toque El pícoro este Daimaku Y los otros personajes Los otros 26 personajes 0.115% Entonces, uff Por aquí tenemos las skills ¿No? De Mister Satan Que ya los voy spoileando un poco Gente, ya saben que yo hago Luego estos videos Explicando las skills Y las stats Pero ya vi las stats De Mister Satan Y uff Bastante lamentable La verdad Creo que lo hubiesen dejado En Extreme Y nadie hubiese dicho nada Si acaso puede estar nice Para ahí Trolear un rato ¿No? En el PvP Y tal Pero poco más Se mira más interesante El pícoro Daimaku Por sus skills Sus stats Están más o menos ahí Balanceadas Pero lo más Por lo que más destaca Es por sus skills Que como les comento Luego lo vamos a estar checando También tenemos aquí A pícoro Daimaku Pero en Extreme Ok Y bueno Por aquí Lo de los Lo de los tickets ¿No? Que vamos a poderlos utilizar Desde el 10 al 30 Los personajes Que vamos a poder obtener Y bla 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 Compensa para Si no obtuviste a Gohan O algún otro personaje fuerte Y creo que poquito más Gente Aquí el aviso De que terminó El mantenimiento Nos van a dar 500 cristales Un Ultra Summon Assist Tickets Para el que se le haya Pasado algún ticket En mi caso Yo ya estoy full Aquí los tenemos Vamos a obtener Las recompensas De una vez Vamos a aceptar Todas Y bueno gente Vamos a hacer Las Summons Vamos a ver Si tenemos suerte Creo que voy a iniciar Desde Vamos a iniciar Con esta Primero gente Ok Tenemos una nave Por ahí Supongo que va a ser Un Hero My Friends El Android De 10 Y nueve Rompemos el límite Y bueno Vamos ahora A Ultra Space Time Summon 5 Vaya mierda De animación Va a ser otro Hero My Friends Ok Tenemos a Nappa Y bueno Subimos la Z Ability A 15% Del daño Que infligimos A personajes Púrpura Como ya lo había comentado En otros videos Creo que vamos a hacer Primero Mr. Mamón Y al final Los Sparken Asegurados Como ya Les comentaba Lo había dicho En otro video De momento Los Hero Gente Para lo único Que sirven Es para Hacer sinergias Y poquito más No No tengo mucha esperanza En esta Va a ser un Hero Entonces Este Ah Eran 3 Summons ¿Verdad? Cierto No estaría mal Gente Que les subieran Un poco más El Raid A los personajes Extreme Por lo menos Ya que Compensan Un poco más A veces Que los Que los Hero Ok Es asegurado Aunque La animación No está muy chida Supongo que llega Vegeta No Pues no Lol Se transformó De Hero A Nice Gente Tenemos a Trunks Bastante nice Lo quería para el team Y Bridge Saiyan Así que Not bad Ahora me vendría Nice El androide 16 Vamos a hacer La otra Single Realmente No pensé Me saqué Un poco De onda Por la animación Esa De que Dije Un Hero Ok El pulo Tenemos un poquito Más en grande Vamos a ver Que tal Ok Se transformó Otra vez Si Vamos a ver Uff La androide 18 Gente Bueno Por lo menos Obtuve a Trunks No No me puedo quejar Ya que Hubo personas Que obtuvieron Personajes En estas dos Singles Aseguradas Obtuvieron Personajes Repetidos Así que Ni tan mal Gente Y Bueno Yo pensé Que me iba a aparecer Aquí Como que me sobraba El otro ticket Que me dieron Pero Vamos a hacer Otro step Ahora serían Cinco summons Ok Tenemos tres Naves Saiyan Empatamos Ahí en la pelea El pulo Lo tenemos Con letras Pequeñas Ok Tenemos a Guldo Al pelón Ok Al Demon King Piccolo Nice Tenemos a Frost Y Tenemos a Frieza En la Tercera En la En el Ticket O Es En la Cuarta Bueno Vamos a Hacer Otra Gente No sé Que tanto Compense Pero Bueno Quiero Los tickets Al final De cuentas Vienen Nice Tener Más Personajes No Ok Empatamos Aquí La Pelea El pulo Tenemos Poquito No Creo que Está Igual De De tamaño Ok Tenemos a Krillin A Pan Android 19 En Extreme Cell Goku Frost Android 20 El Cocoon Y otro Android 20 Ok Rompemos El Límite También De Pan Ok Voy a hacer Una Multigente A ver Que tal Y Conseguimos El ticket De una Vez Ok Tenemos Varias Naves Aquí Se podría Decir Que Empatamos El pulo Tenemos En rojo Tenemos Posibilidades De En Sparking Pero Me hubiese Venido Nice Ganar Aquí El Último Ataque ¿No? Rey De 19 En Hero Tenemos A Yamcha Rey De 19 Otra Vez Anapa Risa Paikuhan Vegeta Otra Vez Yamcha Rekun Y Gohan Bastante Bastante Mierdilla Y Bueno Como pilón Vamos a utilizar El ticket De una vez Gente Uf Ya me está Quedando Bastante Largo El video Entonces Hacemos Esta Y nos Vamos Despidiendo Super Saiyan Ojalá Me salga Mister Satan Ok El pool Ah Nice Nice Gente Nice 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 El Demon King Piccolo El Piccolo Ya lo tenemos Y bueno My friends Lo dicho Vamos a ir dejándole hasta aquí Como siempre Like y suscripción Me ayudan bastante Yo soy Driver Espero que tengan un excelente día Me gustaría saber que les tocó en las En las Summons Si ya completaron varios steps Así como yo Me lo pueden dejar ahí en los comentarios Y bueno Yo soy Driver Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!